¡Wooow! ¡Bendiciones! Shout out the Gamepost Pequeño pero importante vídeo Ah, sí, un fan de Minecraft ha creado un mundo completo de Destiny 2 Completamente funcional, ¿vale? Con distintas localizaciones, armas y luchas contra jefes Bro, si eres fan de Minecraft probablemente has triunfado Porque esto tiene más contenido que Destiny ahora mismo Y por otra parte, si no lo eres, creo que sigue siendo algo realmente curioso Vas a flipar con lo que han hecho Y no me voy a extender, ¿vale? Tendréis link a todo abajo en la descripción Esto ha sido un trabajo que le ha llevado meses Al usuario TinyRottedPick Lo tenéis en la descripción también de Reddit, ¿no? Ha compartido su trabajo hace poco Y podemos ver varias de las cosas en las que ha estado trabajando Bueno, esto por ejemplo es uno de los cañones que vemos de... En la Tierra, ¿no? La base, mejor dicho, de los cabal que hay en la Tierra En la zona muerta europea Aquí tenemos Titan Quiero decir, es Minecraft, ¿sabes? No es que puedas hacer mucho más Pero siendo Minecraft, por lo menos así es impresionante Aquí tenemos Nesus Otra imagen de Nesus Esta es bastante acertada Si la comparas con la imagen allá arriba, habíais visto la comparación Es bastante acertada Aunque lo que viene a ser esta Xbox de aquí O PlayStation, como queráis verlo Siempre lo llamamos así, pues Podrían haberse lo currado un poco más Continuando, tenemos... Esto vendría a ser Io La luna de... ¿Júpiter? ¿Era puede ser? ¿Crean? ¿Júpiter? Sí, ¿qué queréis que os diga? Esto no me recuerda tanto a Io Precisamente En esta otra imagen Puede que un poco más, pero... Ah, y por cierto Aquí podéis ver algunos de los enemigos, ¿no? Unidades que os podéis encontrar por ahí Y personalmente No soy fan de Minecraft No me voy a poner a jugar esto Pero para los que lo sean Tiene que estar interesante Que por cierto podéis ver algunos clips Vamos a ver si podemos verlo más ampliado Podéis ver clips de no De cómo funciona dentro Aquí vendríais a estar jugando Nesus Con zorro de dos colas O tres En caso de que tenga el catalizador Y oye, la verdad está interesante Quiero decir, incluso Este arma funciona como zorro de dos colas ¿Vale? Dispara un cohete de vacío Y de... Isolar Y... God damn, tío Está realmente interesante O sea, y un trabajo que te cagas De nuevo, incluso Aunque no te interese Minecraft Creo que todos podemos coincidir En que esto es un trabajo que te cagas Y algo realmente bien hecho Aquí tenéis otro clip En Nesus En... Oh, Dios mío Enfrentándose a... A una Hydra Y algunas otras unidades VIX En las otras imágenes No sé si estábamos viendo Lo que vendrían a ser poseídos O qué Esos igual no parecían tanto Los típicos enemigos Que solemos ver Pero aquí sí podéis ver Estos que claramente son VIX Y por cierto Aquí veis más de un personaje Supongo que podréis jugar Con más de una persona ¿Vale? Son servers Que como han dicho Son completamente funcionales ¿Vale? Con sus propias batallas contra jefes Con... ¿Sabes? Sus localizaciones Sus armas A todo esto Eso que trae ahí Creo que era una aguja La elota es que acaba de morir Aquí trae un arco No sé si puede ser de Destiny también Y otro que sale por aquí Ahora trae lo que puede ser No Land Beyond Eh... Posiblemente Aquí tenéis algunas otras imágenes Tenemos otra captura de... De Titán Aquí tenemos el Pyramidion Eh... Lo cual es curioso Quiero decir Igual no lo parece tanto Pero lo que viene a ser el área Pues prácticamente es la misma Y si hay una buena batalla Contra jefes ahí Pues puede estar interesante Este otro lugar Por cierto Es la terminal Ahora no recuerdo Cómo se traducía literalmente Terminal de Perspicacia El asalto en Nessus Y oye Está realmente genial Si queréis echarle un vistazo Incluso descargarlo Jugarlo Pues tendréis links A todo abajo en la descripción ¿Vale? Como os digo Aquí hay links a todo ¿Vale? Podéis ir directamente al post De hecho os dejaré el post También abajo en la descripción Para que vayáis directos Y lo descarguéis Le echéis un vistazo Si queréis verlo más al detalle Con eso nos despedimos Decidme ¿Qué os parece? Abajo en los comentarios Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo Bueno Otro si vais a ver Id a verlo Adiós ¡Suscríbete si no lo estás! Gracias por ver el video.